Hola chicos, ¿cómo están? Pese a que se encuentren muy bien, vamos a hacer la inauguración de la línea 1 tramo 2 del día lunes 29 de abril de 2024 Empezamos la siguiente inauguración del segundo tramo de la línea 1 de la sesión candela Tache, 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 no se permita Se me permita, vamos a ir por acá Vamos rápido A ver el vagón, rápidamente Aquí es esa dirección Santa Ana, voy a hacer en esa dirección Y ahorita Titi, tu Tururú, próxima estación Candelaria Prepara su descenso Apertura de puertas Lado Izquierda Titi, tu Titi, tu Tururú, próxima estación Fraiser Bando Prepare su descenso Apertura de puertas Lado Derecho Titi, tu Titi, tu Titi, tu Tururú, próxima estación Titi, tu Agua de Jamaica Prepare su descenso Apertura de puertas Lado Derecho Titi, tu Titi, tu Titi, tu Lunes 29 de abril Titi, tu 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 Gracias. Gracias. Prepare su descenso. Apertura de puertas. Lado. Derecho. Ti, ti, tu. 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 Ti, ti. Ti, 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 tu. Ti, ti, tu. Ti, ti, tu. No, no da tiempo Porque es mucho tiempo 9 más 6 No, ya no Día 29 de abril de 2024 Tiempo sin hacer nada Ok, llegamos a los 15 minutos rápidamente Titi tu No, no 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 aquí está viendo la vuelta para aquí Tururú próxima estación central de abastos prepare su descenso apertura de puertas lado derecho Títítú Tururú próxima estación Santa Marta prepare su descenso apertura de puertas lado derecho Títítú Tururú Tururú próxima estación jabón prepare su descenso apertura de puertas lado derecho Títítú Títítú ya está conmigo vamos a hacer un poquito de puertas TURURURU Próxima estación Lutarco Elías Calles Prepare su descenso Apertura de puertas Lado Derecho Bueno chicos Espero que haya gustado un poquito Porque está más largo de aquí hasta allá Hasta la estación Agua de Jicamaica Entonces Puedo hacer la segunda parte De regreso de la inauguración De la línea 1 Tramo 2 Volvemos a la A la parte 2 De la inauguración De la inauguración De la inauguración De la inauguración